Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Escalier Alceo con Marnufo López Quezada, gerente general de Total Perú, así que un gusto estar aquí contigo. Gracias Bruno. Y nada, como te comentaba, la idea es conversar un poco sobre tu avance profesional y solemos arrancar desde el inicio. Quería saber que tú estudiaste ingeniería, tengo entendido, cómo fue esa decisión, por qué decidiste estudiarlo, cómo fue eso. Bueno, sí, estudié ingeniería, recuerdo cuando salí del colegio, era una academia militar, muy basada en formación, y recuerdo que quería estudiar una ingeniería, pero todavía no estaba muy decidido qué tipo de ingeniería estudiar. Así que decidí comenzar por estudiar ingeniería civil, llamaba mucha atención el tema de las obras civiles y todo eso. Pero después, en el paso del tiempo, ya casi para terminar mi carrera, el tema del management y el tema comercial marcó mucho mi vida, y lo cual me hizo hacer un giro grande para cambiar de una ingeniería civil, que es más de temas de infraestructura, a estudiar una ingeniería industrial, que es una ingeniería de procesos, que es una ingeniería de management y otras cosas. ¿Te cambiaste de carrera? Casi para terminar. Así que, tengo un título, pero casi dos carreras. ¿Y cómo fue ese tema? No sé, en Perú son cinco años. En tu caso, ¿cómo...? En mi país, en Honduras, también son cinco años, para acá hay ingeniería, pero cuando tú vas a terminar una carrera, tienes muchas equivalencias. Entonces, cuando te cambia, ¿cierto? Verdes algunas clases que son de especialidades, pero hay muchas clases de equivalencias que tú puedes pasar de una ingeniería a otra ingeniería. ¿Y cuánto tiempo en total estudias al final? Eh, terminé estudiando una labor de seis años y medio por última decisión. Ah, no estuvo tan mal, entonces. Un par de años más. Claro, un par de años más. Y no hubo un tema con... En Perú, bueno, es una sociedad un poco observadora. Si alguien... Si yo le hubiera dicho a mi papá, oye, en el quinto año voy a cambiar de carrera, me mata. No sé cómo fue en tu caso. Eh... No, bueno, con mis padres era un poco diferente, porque yo para esa época ya trabajaba y estudiaba, así que era muy independiente, entonces era más como que ellos solo miraban lo que hacía, porque yo había tenido una experiencia laboral, estudiaba por las mañanas, trabajaba por las noches, y bueno, era más que mi papá. Sí, yo creo que él pensaba que estaba un poco loco. O sea, bueno, no sé en qué va a terminar, pero al final terminé siendo un ingeniero industrial. O sea, no fue un cambio tan radical, ¿no? Tampoco, ¿no? No, realmente fue... Creo que una buena decisión. La ingeniería industrial captó mi atención en todas las áreas en que se aplica, más en el tema del management, administración de procesos y mejora continua. Así que la pude disfrutar muy bien y poder seguir desarrollando lo que había aprendido en las aulas de clase en mis trabajos posteriores. Claro. Y ahora, ¿en qué trabajabas? En ese momento yo trabajaba para Coca-Cola. Yo recuerdo que era muy chico. Yo trabajé para Coca-Cola cinco años. De 19 años, un joven de 19 años, a mis 23 años de carrera trabajé para Coca-Cola. Y yo creo que eso fue lo que marcó el tema de abandonar un poco el tema de la obra civil e infraestructura, porque trabajando en una compañía de marketing, comercialización, todos esos aspectos fue... ¿Y qué hacías en Coca-Cola? En Coca-Cola miraba todo lo que era el trade market, todo lo que tenía que ver con merchandising, todo lo que tenía que ver con mercadeo y todo lo demás para el país. Claro, es un tema bien comercial, ¿no? Sí, era un tema... O sea, estudiaba algo y trabajaba otra cosa. Así que no se congeniaba, no había un tema que congeniaba mucho. Súper distinto, ¿no? Coca-Cola es súper fuerte en marketing. Sí, es una compañía muy reconocida a nivel global. En el pasado era casi líder, hoy han salido muchas marcas. La competencia que es Pepsi Cola ha ganado mucho terreno, pero en aquel tiempo era dominante y hacía muchas estrategias. Aparte, Coca-Cola tiene otras marcas de bebidas, no solo las colas. Y nos permitía podernos desarrollar a jóvenes como lo era en aquella época, toda la aspiración y ambición que teníamos para aprender y aportar. Y ahora, terminando la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo ya oficial de graduado? Yo seguía trabajando para Coca-Cola. Sin embargo, yo vengo de una familia, digamos, de gente que ha trabajado en la industria del petróleo o energía. Mi padre trabajó 14 años para ExxonMobil. Y bueno, yo nunca me imaginé que yo iba a terminar trabajando en una compañía de petróleo o energía. Y recuerdo que estaba un momento cuando recibió una llamada que se quería trabajar en una compañía de petróleo y yo pregunté cuál era. Y me dijeron, bueno, no voy a decir el nombre de la compañía. Ya no trabajo en ella y no voy a hacer marketing para ellos. Pero yo dije, está bien. Y tomé la posición. Era para trabajar en el área comercial de ellos, en la división de combustibles, lubricantes y asfalto. Y cuando menos acordé, abrí, cerré los ojos y me pasaron 15 años. ¿15 años? Ya. ¿ExxonMobil? No lo sé. No lo sé. Te buscaba en LinkedIn. Te gusta jugar a las adivinanzas, ¿no? Te buscaba en LinkedIn antes y dije, por ahí. Ah, bueno. Puedes correr, pero no me puedo ocultar. Está bien, está bien. Igual es... Sí, es chel. Trabajé 15 años. No sabía cómo lo iba a tomar mi padre. Recuerdo cuando lo comuniqué a él. Él me quedó viendo y me dijo, tienes que tener cuidado. Y me dio ciertos tips importantes. En ese mundo corporativo hay que hacer algunas cosas, así que... ¿Así? ¿Qué tips? ¿Qué recomendaciones? Él venía de este tipo de compañías y él me hablaba mucho del tema social y el tema empresarial y me dio, sí, algunos consejos que cuando uno es muy joven, a la edad de 23 años, todavía no entiende y tiene que manejarlos de una manera más política. Ya. Así que él me pudo dar ese buen consejo de poder... Tú sabes, una persona joven, en este tipo de compañías, con mucha actividad social, puede tomar caminos diferentes y creo que eso era lo que tal vez él más orientaba. O sea, ¿qué... Por ejemplo, una recomendación que te digo, ¿cuál fue? Me dijo, lleva la vida con calma. Esas compañías son muy grandes y a veces tú puedes correr y tropezar. Ya. Así que da pasos sólidos y no pasos tan suaves. Claro, porque ese es el tema siempre... Varios gerentes generales me han dicho, ¿no? El joven es muy vehemente y suele querer hacer todo y haces con una cultura corporativa, en realidad hay un poco de choque ahí, ¿no? Sí, más cuando quieres ser un poco precoz y quieres madurar más rápido de lo que te toca madurar. Ya. Como el caso de algunas personas. Como el caso tuyo. Para ser. Qué bien. Cuando recuerdo mi juventud siempre recuerdo lo rápido que quería ir y ahora que ha pasado el tiempo digo, bueno, sobre el tiempo te enseña que realmente tienes que esperar. Me siento identificado. Ok. Pero... Ok. Y por qué nunca te imaginaste en una empresa de esa industria, ¿no? Si tu papá había estado tanto tiempo... La verdad no creo en las herencias ni creo en la sucesión familiar, más que en los reinados tal vez y no vengo de ninguno. Así que siempre creo que las personas hacen su propio destino y, bueno, nunca me imaginé trabajar en la misma industria que mi padre trabaja o que trabajaba y, no sé, nunca lo vi, nunca lo vi venir. Si me pregunta, ¿lo viste venir alguna vez o tuviste el sueño de trabajar en la empresa que trabajaba tu padre? Yo te podría decir no. Siempre pensé que iba a trabajar en otras cosas como las que empecé a trabajar, como cosas diferentes, como Coca-Cola o como otras industrias grandes, pero nunca me imaginé. A parte, esta industria de petróleo y de energía son círculos muy cerrados. No son muy abiertas a la exterioridad del mundo. O sea, son industrias donde se hacen especializaciones y, por lo general, terminan trabajando empresas, personas, perdón, del mismo círculo. Ah, mira. Pasan de uno a otro, más ahora que antes. Ah, sí. No... Claro, no hay mucho... Mucho outsider, digamos, ¿no? Exactamente. Como si hay en consumo masivo, en riesgo. Exactamente. Tú vas a encontrar gente que te va a decir, yo trabajé en tal empresa, yo trabajé en tal empresa, yo trabajé en tal empresa. Mira, qué bueno. Pero... Ahora, ¿y cómo eras de chico? Me comentas, pues, que había mucha demencia, que querías crecer rápido. Bueno, de chico era inquieto. Creo que una de las cosas por las cuales estoy en formación militar era porque era muy inquieto de chico y la disciplina militar me ayudó bastante. Y después, de adolescente, fui más inquieto. No ayudó mucho la disciplina militar. Fue más inquieto. Ayudó un poco, pero el tema es que te sueltan y te apretan y te sueltan. Entonces, ya cuando empecé a convertirme en un adolescente que entré a la universidad, estaba tratando de descubrir un mundo que se había abierto para mí, que antes no conocía. Y bueno, creo que traté de conocerlo aceleradamente, pero gracias a Dios no pasó nada. Todo salió bien. Sí, todo salió bien. ¿Por qué una escuela militar? En los tiempos que yo estudié, en mi país, se veía mucho el tema de la Guerra Fría. Y yo vengo de una región de América Central que es muy más, perdón, que es más norteamericanizada. Ya. Que más, yo digo, América del Sur es más europeizada en nuestro concepto. Y nosotros estábamos muy influenciados por el tema de la Guerra Fría, de Estados Unidos con Rusia, donde ganaban gobiernos, países, y nos influenció mucho ese tema. Así que mi papá, yo llegué un día y dije, yo quiero estar en una escuela militar. Y él me dijo, bueno, si tú quieres, vas a la escuela militar y fue por esa la decisión. Fue una decisión propia realmente, más que una decisión familiar. Sí, fue... Peculiar que uno decía lo mismo. Fue una decisión que yo creo que todos en la juventud, no sé acá, pero jugamos a ser soldados. Sí. Cuando estamos niños, nos gusta jugar con tanques de guerra, soldaditos, juguetes. Y en aquel tiempo, en los ochentas, se estipulaba mucho la gente. Y en mi país el servicio militar era obligatorio en aquellos tiempos. Y yo recuerdo que eso llamaba mi atención. Mira, estuve cinco años en una academia militar. Ahí hice mi formación de colegio y saqué mi bachillerato. Y bueno, eso me ha ayudado para tener una vida de formación disciplinada, una vida de formación de alcance de objetivos y una vida de formación orientada a logros, creo yo. Interesante. Hay un lema que se tenía en la academia militar que decía, Dios, patria, familia. Y yo creo que esa es la base del hombre. O sea, Dios siempre, familia ahora y la patria, segundo plano. Bueno, lo que me causaba curiosidad era qué tipo de estudante eras, porque si eras intranquilo de chico, intranquilo de adolescente, no sé si eras muy movido, te ibas mal en los cursos, te ibas bien. Me han contado de todo. Es una pregunta muy interesante. Era muy inquieto en la escuela, lo recuerdo muy bien. Llegaban notas a mi casa de chico, pero creo que es toda esa energía que he llevado por dentro que la he heredado a mis hijas, porque mi hija mayor es una copia idéntica de cómo yo era en la escuela. Cuando vienen las cosas, yo digo, bueno, se puede esperar. Pero eso cambió mucho en el tema. Yo puedo decir que hoy en etapa que fue hasta mis 15 años hacia atrás, donde hubo mucha actividad, mucha energía no controlada. Y después de mis 15 años hacia adelante, la energía se controló de una manera. ¿Qué pasó? Si me preguntas, yo puedo decir que fue un crecimiento natural, una madurez temprana. Y después de eso ha sido algo más... Ya, no sé, la universidad sí te fue bien. En la universidad fue muy bien. En el colegio, el bachillerato fue muy bien. La escuela sí fue entretenida. A veces quisiera regresar para ver qué me enseñaron en la escuela. No, es una broma. Pero fue muy entretenida la escuela. Lo recuerdo muy bien. Fue marcado de mucha diversión, pero ya el colegio y la universidad fue. Ok. Ahora, y en este trabajo, claro, lo de Coca-Cola, ¿tú de qué te ocupabas? ¿Qué hacías ahí? ¿En Coca-Cola? No, en Shell. Cuando recién entré a Shell, fue algo interesante porque pasé a un mundo que no conocía. Y yo recuerdo, lo recuerdo muy bien, yo entré a reemplazar a una persona y yo pasaba estudiando mucho tiempo en la oficina, hasta 10 de la noche, 11 de la noche. Y recuerdo una vez que recibí una llamada de la persona que había reemplazado y me preguntó, ¿dónde estás? En la oficina. ¿Pero qué estás haciendo ahí? Estudiando. ¿Estudiando qué? Estudiando todo lo que tengo que saber porque no sé nada de esta industria. Claro. Y el chico me decía, no, pero deja eso, lo vas a aprender. No, no. Porque venía de una industria, claro, de bebidas que mucho conoce, a una industria mucho más especializada, a saber de tipos de combustibles, a ver de tipos de lubricantes. Mucho tecnicismo. A ver de tipos de asfaltos, mucho tecnicismo, un poco más de ingeniería. Otro perfil de mercado, otro perfil de cliente. Y eso me gustó mucho porque empezó a despertar mi apetito del conocimiento. A empezar a aprender y a descubrir cosas técnicas en los productos, a descubrir cosas técnicas en los mercados y la especialización llamó mucho mi atención. Yo estaba encargado de todo lo que era la división comercial de la zona norte de un país, de donde yo soy nativo de Honduras. Y realmente creo que eso ha sido lo que hasta el día de hoy me mantiene en este tipo de industrias, que siempre voy conociendo, descubriendo. Es una industria evolutiva, no es una industria constante. Hay mucho desarrollo también. Hay mucha inversión en investigación y desarrollo, hay mucha investigación y hay mucha inversión en desarrollo de nuevos productos. Digo, cuando digo nuevos productos hablo de nuevos combustibles, hablo de nuevas tecnologías de lubricantes, hablo de nuevas energías. Claro. Como hoy en día que hay energías. Desarrollamos para hacer energías solares, desarrollamos para hacer energías eólicas. Y hacemos, somos una compañía o somos compañías de energía. Claro. Más que compañías de petróleo. Exacto. Y en esa época, ¿ya tenías gente a tu cargo todavía? Yo recién entré y tenía dos personas a mi cargo. Creo que tuve un desarrollo bastante rápido. En dos años yo fui ascendido de una posición comercial de tres personas a una posición regional para tener 15 personas a mi cargo. Siempre manejando multiactividad. Cuando digo multiactividad era varios productos de la compañía. Ok. Dos años después fui promovido para desarrollar combustibles diferenciados para tres países de América Central. Y tres años después fui cambiado de división. Se empezaban a hacer todo lo que en esta industria se llaman classes business o clases de negocio. Ya. Donde se separan todas las divisiones, combustibles, lubricantes, asfalto, se separan. Y recuerdo que alguien me dijo, tú podrías estar bien en una división de lubricante. Bueno, no sé, habría que ver. Sí. Y recuerdo que me nominaron para ser el director de Shell Pains de Liquid Quaker State para Honduras, El Salvador y Nicaragua. Fue algo que me gustó mucho. Y cada cosa que pasaba me alimentaba más porque no era una monotonía, sino que cada tres años cambiaba de posición, cada dos años y medio cambiaba de posición, cambiaba de equipo. No aprendías algo más, ¿no? Hacía cosas diferentes, desarrollaba mercados diferentes. Recuerdo haber liderado muchos proyectos, proyectos algunos críticos, otros sensibles, otros que no gustaban a muchas personas por lo que implicaba hacer. Pero bueno, todo ha salido bien hasta el último día que estuvimos en la compañía. ¿Y cómo era tu estilo de, o sea, cómo liderabas, cómo manejabas personas, que es la parte más complicada al comienzo de tu carrera? Asumo que también ha sido un proceso de aprendizaje hasta ahora. Hasta el día de hoy creo que sí. He tenido un liderazgo inclusivo. Me gusta mucho que mi equipo tenga acceso a la información porque al tener acceso a la información también le da responsabilidad. Me gusta mucho ser un gerente de puertas abiertas y me gusta compartir los logros con mi equipo. Creo que eso ha sido tal vez una de las cosas que más gusta a las personas con las que trabajo. No me gusta mucho el liderazgo, el gerenciamiento. Yo soy el jefe y no me gusta más el liderazgo de... Somos un equipo que tenemos un objetivo por cumplir y algo por desarrollar para ser inclusivo a las personas. ¿Y ha sido siempre así desde un inicio? No te van a dejar mentir. No, creo que un inicio realmente uno va aprendiendo. Creo que un inicio era más autoritario. Pero en el desarrollo y en la evolución de la persona vas viendo otras personas, vas viendo estilos de liderazgo y vas como moldeando a tratar de buscar lo que mejor te funciona. Y creo que la inclusividad es lo que más me ha funcionado en el paso del tiempo. Aunque a veces hay gente que le gusta el autoritarismo. Claro. Pero bueno, por lo menos tú apuestas por ese estilo. Sí. Bueno, y luego de 13 años en Shell, ¿a dónde ya vienes a Total? Sí, luego de 13 años. Luego de 15 años en Shell, yo recibí una llamada porque Total andaba buscando una persona para manejar sus negocios en América Central. Y yo recuerdo mucho siempre esta decisión. Y la gente siempre me pregunta, ¿qué te motiva a tomar ese tipo de decisión de salir de esto al otro? Y yo siempre digo, los retos. Claro. Porque bueno, si hablamos de la compañía para la que yo trabajaba antes, mucha gente la conoce. En mercados americanos. Claro. Posiblemente en Europa es diferente. Pero si hablamos de compañías como la que trabajo ahora, para mí era un gran reto poder desarrollar todo lo que yo había desarrollado en una compañía anterior, pero con una compañía que es más conocida en mercados europeos, más conocida en mercados como el continente africano, Medio Oriente, Asia, donde América para nosotros es un continente nuevo. Yo miraba ese reto y ese potencial de poder como recomenzar todo, volver a planear las estrategias de la forma como a mí me gustaría, para poder después mirar hacia atrás 10 años, 15 años después y decir, bueno, tú puedes ver estas unidades de negocio. Yo las he desarrollado con un equipo de gente y esto es lo que hemos hecho en el paso del tiempo. Claro. O sea, digamos, ya sentiste que habías logrado todo lo que podías lograr en un lado. Tal vez no todo lo que podrías lograr porque tú nunca terminas de lograr cosas, pero creo que era el momento como para renovar y tomar retos más relevantes. Yo siempre digo, hay que dejar huella por donde tú pasas. Y era una de las formas como yo visionaba que yo podría dejar huella mañana y contar a mis hijos estas son las cosas que se pueden hacer cuando uno decide tomar retos. Los retos son a veces, o no los retos, el cambio a veces genera incomodidad y a veces genera temor, pero creo que si no tomas el reto de hacerlo te quedas en el círculo. Claro. Ahora, ¿y cuando pasas a Total seguías? Porque vivías en Honduras. Yo viví en Honduras un tiempo, después estuve viviendo en Panamá por seis meses, después regresé a Honduras y después cuando paso a Total era para moverme completamente de país. Siempre viví por varios países por temporadas de seis meses. Recuerdo haber vivido en Nicaragua seis meses, recuerdo haber vivido ocho meses en El Salvador. Y siempre he ido y regresado a mi país. Pero cuando me llamaron esta vez era para nunca volver. Lo recuerdo muy bien porque... ¿A dónde tenías que ir? Recuerdo que el director de Recursos Humanos me lo dijo, no estamos buscando una persona que venga por un tiempo, estamos buscando una persona para que cambie por completo. Y era ir a vivir a Panamá, que yo ya había vivido, pero no es lo mismo que te digan, tú vas a vivir por un tiempo en un lado o en otro. Como tú haces un intercambio estudiantil, vas a un país, un año después regresas, tus papás y tus amigos están allá. Pero yo recuerdo que el chico me dijo, estamos buscando a alguien para que se cambie la vida de él. Y yo dije, bueno, a mis treinta y... no recuerdo cuánto, treinta y seis años, yo dije, bueno, vamos. Y fui a vivir a Panamá, a rehacer toda mi vida por completo, con familia, hijos y todo lo demás. Y igual otra vez pasó el tiempo y tenía cuatro años y medio y tengo dos hijas panameñas. Porque eso te voy a preguntar, porque el cambio ya lo hiciste con familia, ya estabas casado. ¿Ya tenías hijas o ya naciste en Panamá? Sí, tenía... Tengo dos hijas mayores y tengo dos hijas que nacieron en Panamá. Tengo dos hijas que nacieron en Honduras, en Tegucigalpa, y tengo dos hijas menores que nacieron en Panamá en mi asignación anterior. No van a ser ninguna peruana porque ya no estamos... Cuatro ya. Hemos dicho no. Está bien. Pero, ¿y cómo fue ese cambio? ¿Fue complicado o bueno? La verdad es que la expatriación es un cambio interesante cuando es la primera vez. Y no puedo decir que es solo la primera vez, pero la primera vez es la más impactante o es la más chocante. Claro. Es porque cuando tú dejas por primera vez tu tierra de manera definitiva, sabiendo que puedes regresar para un viaje de turismo una vez al año o a ver a tus padres en cualquier momento, pero no es un tema que tú regresas a tu casa. Claro. Es como que tú dejas de sentir que tu país es tu casa para adoptar un nuevo país o una nueva casa. Yo recuerdo que tuve un consejo y una lección de vida muy interesante de un jefe francés que tenía en ese momento y me dijo, cuando tú aterrizas en el país que tú estás asignado, tú tienes que sentir que tú llegaste a casa, porque si tú no sientes que tú aterrizas y llegaste a casa, no va a funcionar. Y recuerdo que eso marcó mi vida porque yo recuerdo que siempre, porque tenía responsabilidad sobre todos los países de América Central, y viajaba toda la semana. Y cuando aterrizaba, yo no sentía que aterrizaba en casa. Pero después, cuando escuché ese consejo, yo dije, bueno, si quieres ser un expatriado, tienes que aplicar el consejo. Y causa mucha gracia, porque en enero yo vine a Perú y recién yo había venido anteriormente, el año anterior, para ver un tema de la oficina, un tema personal, pero nunca antes había venido a Perú ni por trabajo ni por turismo. Y fue fácil adaptarme aquí. Y recuerdo cuando yo, la primera vez que llegué de manera definitiva, fue el 8 de enero. Pero yo hice un viaje 15 días después. Y 15 días después, yo estuve fuera una semana y cuando aterricé, estoy hablando que eso fue como por el 20 y algo, yo sentí que cuando aterrizé en Lima, aterrizé en casa. Yo siempre recordé la reflexión de Panamá. Claro. Cuando me dijeron, tú tienes que sentir que llegué a esta casa. Entonces, por eso quiero que la segunda vez fue un poco no tan traumática. Claro, fue más sencillo. Pero tú realmente sientes que tú adaptas esto cuando tú estás en tu nueva asignación, en otro país. Y cuando tú llegas, tú sientes que es de tu casa. ¿Por cuánto tiempo? Tú no sabes cuánto va a ser. Pero tienes que sentir que es tu casa. Eso es lo importante, ¿no? Yo amo mi país y todo, pero siempre digo, Panamá fue mi casa, ahora Perú es mi casa. Y esta es la casa de mi familia. Claro. ¿Y cómo fue esa segunda, Juan? ¿Con toda la familia ya has venido? Otra vez con toda la familia. Fue menos traumática que la primera. Siempre complicada, pero bueno, ya sabemos el bien hacer. Claro. Así que no fue tan difícil. Ya sabían cuál era la fórmula un poco para... Yo creo que lo más difícil de mudarte de país es el tema psicológico. Ya. Creo que tu pareja o mi pareja, en este caso mi esposa, es un baluarte principal para poder hacer esto porque es un sacrificio para todos, ¿no? Claro. Es un sacrificio más para la familia que para uno. Claro. Cuando estás en una oficina, tu vida es la oficina. Pero los chicos tienen que cambiar de amistades, tienen que cambiar de rutina, de colegio. Las señoras tienen que cambiar de amistades. Claro. Y es un tema interesante. No, no es un tema enorme. Divertido, por lo menos. Divertido. Y bueno, y ahora, ¿esa es la primera vez que tomas una gerencia general en el país? Anteriormente, tuve una gerencia general en Honduras. Uh-huh. Después, he tenido más gerencias regionales. Claro. De unidades de negocio. Y en total, esta es la primera vez que yo tomo una gerencia general. Digamos, yo en mi posición anterior tenía una dirección de negocios del país. Ok. De los países. Pero, esta es la primera vez que tomo una gerencia general con una oficina de total. Ok. ¿Y cómo es esa experiencia? Porque ya al tomar una gerencia general, no es solo una arista del negocio, sino ves todas las aristas del negocio. ¿Cómo ha sido eso? Creo que tal vez eso no es lo más difícil porque en los otros países tenía todos los negocios que tenía acá. Sin embargo, tenía países donde no teníamos operación directa. Ah. Entonces, se maneja en otro modelo de negocios como a través de distribuidores o representantes. Uh-huh. Sin embargo, cuando tomas una gerencia general, o tienes una oficina que tienes presencia directa, es un poco diferente. Ya. Por todo lo que tienes que manejar, por los liabilities, por las personas que están físicamente bajo tu cargo. Claro. La semana pasada, el viernes, celebramos el Día Mundial de la Seguridad, que vivimos con mucha intensidad en esta compañía, que es una compañía de energía. Y, bueno, es donde recordamos que todas las personas, de una u otra forma, están bajo la dependencia de la compañía. En un país sísmico, donde tenemos que tener algunas medidas. Claro. Digo sísmico, porque yo no vengo de países sísmicos. Entonces, por eso, cuando hablan de sismo, me pongo un poco nervioso. Aquí es como que, ah, es un tema normal. Ya me pasó el primero, que ahora en enero hubo uno. Estaba en un piso 18 en el JW Marriott, así que lo sentí bien movido. Ya sé. Pero por eso digo sísmico. Claro. Pero no, es una experiencia interesante, porque tenemos varios negocios en Perú. Tres, para ser exactos, y desarrollando a más, con muchas multinegocios en cada unidad de negocios. Pero es un equipo muy comprometido, es un equipo muy joven, lo cual me llamó mucho la atención. Trabajar con jóvenes interesantes. Siente esa energía de la gente que hay. Ha sido muy bien hasta hoy. Qué bueno. Y ahora, siempre mirándose atrás, sonamos preguntar, y todos dicen muchos, ¿algún error que hayas cometido? Donde digas, ah, mira, aquí fue una buena metida de patas, pero aprendí esto. La mayoría de Jarete no suele decir, bucha, he cometido N errores, ¿no? Pero alguno que... Yo creo que todos cometemos muchos errores. Podemos llenar una lista de cosas. Pero creo que tal vez uno de los errores que a veces puedo cometer en el pasado y trato de no hacerlo, a veces gasto mucho tiempo en buscar la perfección y dejar un poco la tolerancia. Y yo creo que a veces, aunque es bueno buscar que las cosas siempre estén bien y que las cosas deben salir en orden, hay cosas que deben pasar. Debes gastar mucho tiempo en ellas y tratar de dar la vuelta a la página, seguir con tu equipo y, bueno, ver hacia el futuro. Creo que tal vez esa parte ha sido un poco difícil en el pasado. El tema de la tolerancia. Sí, por tratar de buscar el perfeccionismo, las cosas bien. Claro, sí. Mi papá me dice, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Eso es un buen dicho. Sí. Ahora, y sobre... Bueno, comentabas que te dieron dos consejos grandes. Uno, el tema de que sientas que el país al que vas sea como tu casa. ¿Hay algún otro consejo que destaque? Además, el de tu papá que te dijo... Yo creo que tal vez es un lema de vida, más que un consejo. Y creo que tal vez el lema de vida que siempre he tomado es verlas o valorar a las personas por lo que realmente son, y no por lo que realmente tienen o la posición que son. Eso me ha ayudado mucho a poder detectar esa sensatez o esa calidez humana de las personas que realmente a veces en el día a día se olvida o en el mundo empresarial... Se pierde por el resultado. Exactamente. Ok. Ahora, mirándose atrás, ¿cuál dirías que es el mayor logro que has tenido en tu carrera profesional? En mi carrera profesional, yo podría decir que hay muchos logros, pero si yo pudiera hablar... No voy a hablar de un logro en específico, sino que voy a hablar otra vez de un lema de vida. Creo que el mayor logro profesional que yo hubiera podido tener es el tomar retos. El nunca acomodarme a hacer lo mismo por un periodo prolongado de tiempo. Ok. Creo que siempre que me han dicho, ¿tú quieres hacer esto? Yo siempre he dicho, sí, podemos hacerlo. ¿Tú quieres cambiar de esta unidad de negocio? Yo digo siempre, sí. ¿Tú quieres cambiar de esta región? Yo siempre digo, sí. ¿Tú quieres salir de esta compañía para entrar a otra compañía? Bueno, sí. ¿Por qué no? Yo creo que el tomar retos, siempre midiendo riesgos, es el de los mayores logros que yo puedo decir y que he tenido en mi vida profesional. Qué bueno. Ahora, ¿y hay alguna actividad? ¿Suelvo a preguntar también por alguna actividad fuera de la oficina que te entretene? ¿Algún deporte? ¿Algún hobby? Sí, me gusta mucho el ejercicio. Por lo general, hice mucho ejercicio cuando era joven, gimnasio, pero lo dejé por mucho tiempo. Y estaba hablando que desde hace ocho años me interesé mucho por el running o por correr. Claro, por correr. Lastimosamente fui detectado con un problema de columna y lo cual me obligó a nadar por recomendación médica. Y después, cuando estaba nadando, empecé a dejar los deportes de impacto. Y me interesé por la bicicleta, por el ciclismo y empecé con el tema del triatlón. Ah, mira. Entonces, todavía no he hecho uno olímpico, he hecho un sprint en Panamá, en Portobelo. Pero me gusta la disciplina del tri, porque es una tridisciplina que hace exigencia sobre el cuerpo y que también hace mucha disciplina sobre el ser humano. Claro. Ocupas levantarte muy temprano, tener una disciplina de alimentación, una disciplina de ejercicio. Es súper, o sea, es súper exigente, ¿no? Es súper exigente. Pero es como un gerente general del ruido de hoteles, él hace triatlones. Me hice todos los días, me levanto a las cuatro, cuatro y media de la mañana. Entreno dos horas, depende de lo que me toque. De ahí vengo a trabajar. Desde ya estoy aquí siete de la mañana, trabajo todo el día. Y a las nueve no quiero hacer nada más que dormir. Tienes que acostarte muy temprano para levantarte muy temprano. Y me dicen, no, sacrificas el trabajo con los amigos y todo. Sacrificas la familia un poco, sacrificas la vida social. Todo. Pero siempre tienes ese logro de satisfacción que te llena mucho de que como ser humano, como atleta, rompes barreras y compites contra ti mismo. Sí, 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 sí. Es esa satisfacción del logro, ¿no? Del desarrollo, de siempre empujarte a hacer un poco más. Esa satisfacción del logro, esa satisfacción del logro. Bueno, listo. Nada, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Gracias a ti. Gracias, Bruno. Listo.